Hola a todos y bienvenidos a La Flaca Cocina Hoy vamos a hacer un ponche, hoy que es noche buena y pues feliz navidad a todos, que se la pasen muy bien Y hoy le vamos a hacer un ponche y es lo que vamos a necesitar Aquí tengo dos libras de tejocote congelado, porque no puede conseguir fresco, pero si pueden conseguir fresco pues mucho mejor Una caña también así partida, pues una libra, ocho vainas de tamarindo O al gusto, toda esta fruta es al gusto, pero yo les voy a decir la cantidad que yo estoy usando Y ya están peladas de tamarindo, un piloncillo de este tamaño, dos manzanas cortadas así más o menos Una pera, también así más o menos, y seis guayabas a la mitad Y aquí tengo cuatro litros de agua, lo vamos a poner todo junto aquí Y le vamos a poner a que hierva todo junto, no lo vamos a poner el agua primero, vamos a poner todo Y después, ya cuando ya casi vaya a estar, más o menos unos 45 minutos, vamos a agregar azúcar al gusto Bueno pues espero les guste y esta es la forma que mi familia hace el ponche Y pues el ponche usualmente se puede acompañar con tequila o lo que ustedes quieran o así solo Y ahorita les muestro como va a quedar, ya que lo tengan estufado Bueno pues aquí ya puse toda la verdura, ahora va a ser verdura Ahora ya puse toda la fruta y lo tengo fuego medio y lo voy a tapar Nada más, se me olvidó decirles, también le agregué canela Le puse dos varitas de canela partidas en tres pedazos Bueno lo voy a tapar, le vamos a esperar que esté unos 45 minutos más o menos Pero ya casi cuando vaya a estar le vamos a agregar azúcar y el azúcar es a su gusto Pues finalmente así quedó nuestro ponche Asegúrense de que el peloncillo esté bien disuelto Y ya le agregué también el azúcar y todo Y ahora lo vamos a servir Y como les digo, esto usualmente va con un tequila Ahí le ponen un poco de tequila O como gusten O se lo pueden tomar así nada más Pero es pues algo tradicional para esta navidad que le pongan alcohol Pero esto ya depende de ustedes Y así va quedando Y así va quedando Bueno espero les haya gustado esta receta y feliz navidad Y que se la pasen bien en compañía de todos ustedes queridos Bye